Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo, vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Inter. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Leymann! Le ha caído bastante mal, le hará ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo, pararse frente a sus alumnos y preguntarle definanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible, es que parece que se ha dicho todo, hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi, es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tienen que jugar porque se ocupa cualquier clase del campo, por la derecha, por el centro, por la izquierda, bajando a ayudar a sus compañeros. Dejálo que sea feliz con la pelota en los pies. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de tuque y tuque. Excelente el anticipo. Karim Edel. La devolución a su compañero. Todo pelota en la barrida. Iván Rakitic. Joffrey Kondogbia transporta la pelota a zona de ataque. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora, detienen esta posibilidad de ataque. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se empiecen a juntar los albañiles. Ahí tiene compañía en esa jugada. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. Eber Baniga. Lleva la pelota a zona de peligro. Serti Roberto. Luisito Suárez. Juegan por el carril de afuera. Ha perdido la pelota. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Mauro Icardi. Vaya manera de mover la pelota. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área. Y saque de mano. Muy buena pelota. No logra meter un buen cintro. Luisito Suárez. Neymar. Luisito Suárez. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. No consigue robar el balón y será lateral. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y después de la entrada, la pelota lateral. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Es una gran intercepción de pelota. Hemos llegado al final de los primeros 45. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. En la bombástica. Un jugador sobre el sepe de evidente lesión muscular. Iniesta. Frente al arco. Toca, toca. Tiki. Va el disparo al arco. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Antonio Candreva. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Está superando fácilmente la marca. ¡Panega! ¡Brillante el arquero! ¡Qué buena atajada! Y el contrario, no se va por delante en el marcador. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Este puede ser el de la ventaja! Si no fuera por el arquero, la verdad que este partido tendría goles. ¡Felipe Velo! Sigue y sigue intentando tomar ventaja. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. ¡Esto es fútbol asociación! ¡Candreva! ¡Quieren romper el empate! Ahora Jordi Alba. Neymar. Mal a la entrega del balón. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por técnico. Parece ser una lesión seria. Detiene el partido el árbitro para que lo atiendan. Perfecto, Fernando, el árbitro. Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión, pero bueno, que lo vamos a hacer. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y ahí llegan para ayudar. Se quedó sin recursos. Un gran servicio es el costado. Balón con ventaja al área y ahí va. Ahí le llega la pelota y también la marca controla bien la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Leymar! Muy buena tapada de este arquero. No se pueden equivocar los arqueros porque si no la pagan. Busquets iba directo a gol. Estaba el portero sensacional. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Luis Suárez! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Esta puede ser la diferencia cuando le queda poco el partido! ¡El gol de la foto en la portada del periódico! ¡Y llega el gol en el complemento esperando que vengan más! ¡Ha marcado la falta! ¡Sacará alguna tarjeta! ¡Se está viviendo un momento impresionante en la grada! ¡Vaya ambiente! ¡Reconoce que le queda poco al partido! ¡Y que están muy cerca de sacar el resultado! ¡El equipo otra vez se volvió a meter en el partido! ¡La hinchada así se lo reconoce! ¡Vamos todo para adelante! ¡Neymar! ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Acá ya no se jugará más al fútbol! ¡La victoria es para el Barcelona! ¡La verdad que es plausible la actitud de estos jugadores! ¡No han tomado este encuentro con toda seriedad! ¡Hay partidos amistosos que deben tomarse de esta manera! ¡Para levantar la confianza del jugador y del equipo también! ¿Qué está pareciendo Suárez, Mario? ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? ¡Si este gol en el último minuto le da la victoria!